de los antioqueños y que atiende alrededor de 1,6 millones de usuarios en el departamento para poder garantizar el servicio y el mantenimiento precisamente de todo el tema de salud de los usuarios. Y es que había mucha expectativa por parte de muchos sectores involucrados en todo lo que tiene que ver con Sabia Salud. Entonces, de esta manera, sobre las 7 de la noche fue que la Supersalud del día viernes formuló esta nueva prórroga por seis meses para que la EPS siga operando acá y pueda solucionar las diferentes dificultades por las que entró en este periodo de vigilancia. De esta manera, la Superintendencia de Salud le ordenó poner en marcha 15 órdenes, entre ellas, implementar un modelo de atención que privilegie la prevención de la enfermedad, consolidar las rutas integrales de atención que garanticen la accesibilidad a los servicios de salud, reducir las peticiones, quejas, reclamos y audiencias, entre otras. Ante la prórroga que mantendrá activa la operación, Sabia Salud se ratifica como una entidad comprometida con el sistema de salud, poniendo al paciente en el centro y garantizando su bienestar integral y el acceso a los servicios en condiciones de oportunidad, calidad y continuidad. Esta decisión permitirá a Sabia garantizar la promoción, el mantenimiento y la atención en salud de los más de 1.7 millones de afiliados concentrados en el departamento de Antioquia. La Supersalud destacó el cumplimiento de los indicadores. Los indicadores de salud han venido mostrando un mejor desempeño frente a la prórroga anterior, hecho que justifica la prórroga en tanto cumple con una de las misiones de esta superintendencia, relacionado con la protección de la población. También afirmó la EPS Sabia Salud que esta medida dará la posibilidad de trabajar de manera articulada con la red de prestadores públicos y privados a favor de la gestión del riesgo, del saneamiento financiero de la entidad y el bienestar de los afiliados. Y es que sectores políticos de Antioquia celebraron la decisión de la Supersalud sobre Sabia. Ahora invitaron a los socios, en especial a la alcaldía de Medellín, a capitalizar la entidad y evitar que sea liquidada. Por eso los sectores políticos pidieron que todos los socios se comprometan con la capitalización de la entidad, lo que puede ayudar a mejorar sus indicadores financieros. El señor Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, también tiene que estar en el mismo sentido del gobernador de Antioquia, de también capitalizar a Sabia Salud, proteger a Sabia Salud y también el gerente de Confama en la misma dirección, como lo está haciendo el gobernador de Antioquia. Desde el Congreso de la República también respaldaron la gestión que se viene haciendo y que ha permitido que la mayoría de los indicadores solicitados por la superintendencia de salud ya se hayan subsanado. Hay que seguir insistiendo que Sabia Salud pueda tener la posibilidad en la relación con departamento, con municipio y con el sector privado para que le siga prestando los servicios al departamento. Los líderes políticos coinciden en la importancia de la EPS Sabia Salud para la atención de 1.700.000 antioqueños en el régimen subsidiado. La EPS Sabia Salud